Un cura en Buenaventura asegura que fue víctima de extorsión aparentemente por un guarda de tránsito. Lina Marcela Díaz. Luis Antonio Seguró, manifestado por el padre Ricardo Morales, la situación se presentó el pasado miércoles aquí en Buenaventura, cuando él venía entrando de Cali en un vehículo con su conductor y pues fueron sorprendidos violando la norma del pico y placa. Estaban en pico y placa y no se habían percatado de la situación cuando, según lo que explica el padre, la gente habría insinuado que se diera algún tipo de incentivo para no realizar el parte y porque no tenían comparendera en el momento. Según el padre, se le entregaron 100 mil pesos a la gente que estaba acompañado de otros dos. Dos preguntas. ¿Usted buscó hoy a la otra parte de esta historia? Es decir, la persona vinculada con la agencia de tránsito o también con la jefe de la cartera mencionada. Y segundo, ¿por qué el cura pagó ese monto en ese momento? Pues en varias oportunidades hoy intentamos hablar con la secretaria de tránsito, pero ella manifestó que se están haciendo las investigaciones, pero que hasta que no haya una situación clara de qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicieron los actores de tránsito, no se va a salir a hablar acerca del tema. También, en cuanto a la otra pregunta que me hace Luis Antonio, del tema del padre, ¿por qué dio la plata? Al parecer, el conductor se puso a hacer cuentas de cuánto le salía que le llevaran el carro a los patios y prefirió pagar los 100 mil pesos para que no le inmovilizaran el vehículo. El padre Ricardo Morales de la parroquia San Francisco de Asís hizo un llamado de atención a la Secretaría de Tránsito debido a que en la semana anterior se le presentó una penosa situación con un agente a quien presuntamente le tuvo que pagar 100 mil pesos para que no inmovilizara el vehículo en el que se transportaba. Y el señor del tránsito, el número 66, dijo que iba a llamar la grúa o que tampoco tenía con qué hacer un parte porque no tenía papelería, que iba a llamar al compañero que le trajera el talonario donde hacen los partes. Ahí se demoró un rato, él con ese radiotelefono, y finalmente el compañero se dio cuenta que la cuestión, si era con grúa, era muy costoso, y le dijo por favor colabóreme, no sé qué, yo no quiero, pues déjenos que llegar que la parroquia es aquí adentro, acompáñenos para que se dé cuenta que no estamos mintiendo, yo voy con el padre. Y él no hizo caso en ninguna de las solicitudes, sino que se quedó allí, dijo pues colabóreme usted, algo así. Entonces ya el compañero me dijo, padre présteme 100 mil porque no tengo ni un peso. Yo le presté 100 mil pesos y en el momento el policía le dijo que diera la vuelta, como entrando a Juancho, para devolverle los papeles. Y efectivamente así se hizo, dimos la vuelta, él le dio el dinero y le devolvió los papeles y seguimos la marcha. Asegura que la situación lo dejó bastante desconcertado, pues no es aceptable que la autoridad tenga este tipo de comportamientos. Comentó pues que estaban preocupados en tránsito por este caso, que estaban haciendo la investigación y se ha mostrado como muy interesado en que realmente la cuestión se aclare. Y me parece que así debe ser, que la cuestión se debe aclarar. Y lo lógico cuando uno le quita la plata a alguien es que la devuelvan. Eso me parece que debería ser así. Aunque oficialmente no ha habido un pronunciamiento de la institución, ya se adelanta una investigación a los agentes involucrados en el incidente. En junio y julio, gane Buenaventura, premia su fidelidad. Junta dos colillas no ganadoras de chance y doble chance, o superastro, mayores o iguales a dos mil pesos. Diligencia sus datos personales y deposítelos en los buzones ubicados en los puntos de venta. Usted podrá ser el ganador de tres espectaculares Moto AKT especial 0 kilómetros, seis tables de última generación y celulares Galaxy. Promoción válida del primero de junio al treinta y uno de julio. En gane Buenaventura, si paga apostar, aplica condiciones y restricciones.